El programa de mejoramiento urbano es una de las estrategias prioritarias del gobierno de México. Llevando bienestar a zonas del país olvidadas por décadas, ahora se construye obra pública de calidad. Al día de hoy en Oaxaca, hemos construido casi 100 obras de mejoramiento urbano y comunitarias, con una inversión de 2.150 millones de pesos. En 22 municipios hemos construido bibliotecas, centros comunitarios, deportivos, plazas, mercados, parques y mucho más. Como parte del programa se ha realizado una inversión de 4.860 millones de pesos en 28.000 acciones de vivienda y 20.000 acciones en materia de reconstrucción. Avanzamos con una visión integral para mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas. Así, en este estado, además del Programa de Ordenamiento Territorial Regional del Istmo de Tehuantepec, hemos hecho 20 instrumentos de planeación urbana, que conservan y ordenan el territorio e impulsan un desarrollo justo e incluyente. Además, en Huatulco 1.800 familias ya cuentan con un predio con certeza jurídica para construir su patrimonio, y pronto serán casi 2.400. Trabajamos para que dejen de vivir en condiciones de riesgo e informalidad. Todo esto con una inversión de 7.600 millones de pesos para el pueblo de Oaxaca. Así se vive la transformación de México en el territorio.